Unos muchachos con una guitarra quieren cantar lo que el abuelo cantaba Quieren cantar lo que el abuelo cantaba Es triste recordar aquellas canciones del abuelo Quieren cantar lo que el abuelo cantaba Pero que quieren cantar lo que el abuelo cantaba En mi niña recorrí un sitio muy delicado El abuelo está conmigo, estuvo siempre a mi lado Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Su guitarra a mi lado, el abuelo recorría Ciudades del interior que yo muchito quería Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Juega mucho Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba Se lo amaría Canta, canta tú lo que el abuelo cantaba